Estamos aquí sobre la carretera federal 45 Es la que conduce de Frenillo a Zacatecas Aquí hay un tractocamión El cual traía este remolque y se volcó Parece que trae algunas latas O algunos envases, se ven ahí No sé de qué sea, vamos a acercarnos un poco Es cerveza, es cerveza la que traía este tractocamión Es de cerveza y se ve como que tienen un acordonamiento Los elementos de la Guardia Nacional Hay personas a la espera de poder agarrar algunos botes Ahí hay personas ya abajo Están ahí boca abajo unas muchachas Esto es cuando se torna peligroso porque se cruzan Se cruzan los vehículos Aquí de este lado ya están agarrando Y hay caguamas Y aquí ya Están al Inter Vamos, vamos, vamos Esta dan miedo Y luego señoras, niños y de todo Ay caray, me andan violando Que no se regrese esa cosa Que no se regrese esa cosa Bien dijeron, eh Así va a poner bueno Que la dejara Órale, órale Que no quede huella ¿Qué? ¿Nada? No, está aquí un hueón muy chingado Van a levantarlo para sacar las que están abajo, eh Así fueron para trabajar, dice Dice, che cerveza, sabe rico Y sabe rico Ahora sí Ahora sí se puso bueno Es que la están respirando Ay caray No No se metan ustedes No, no Ahora sí ya se echó No se esperaron, oficial Es que ahí viene la otra grúa Aquí viene esta otra grúa Ya se juntaron muchos vehículos Desde acá atrás Hay varias unidades Pero pues aún así Mire cuánta camioneta y carro hay Desde acá está La movilización Hay mucha gente arriba Aquí va de la cinta asfáltica Aquí va de la cinta asfáltica Aquí va de la cinta asfáltica